Buenas, ¿cómo les va? Bien, video corto. Hace mucho que no hablo de Unity, así que... Y en realidad también quería contarles una cosita, y es que me encontré con un proyecto, bien, algo que se llama Bumpet Engine, bien, que es un proyecto que está rondando en internet, después acá les voy a dejar el enlace al video de presentación, bien, es un teaser, bien, y en ese lugar hay un enlace, bien, en ese video van a encontrar un enlace hacia el supuesto engine, bien, ¿por qué decimos supuesto engine? Porque bien, primero que verás que vamos a entender, ¿qué es un engine? Un engine es un motor gráfico, bien, que puede, nos permite crear juegos, bien, Unity es un engine, bien, un real es un engine, bien, el, por ejemplo, el Valve tiene su propio engine, donde hace sus juegos, hay varias formas de hacer un engine, bien, pero particularmente lo que es el Bumpet Engine, en realidad, bien, Bumpet Engine en teoría es un motor o un engine para hacer juegos, para hacer fan games de Sonic, pero eso, hay un problema, hay un gran problema con eso y es que no es un engine, este Bumpet Engine en realidad es un proyecto de Unity, es un proyecto editable, bien, es lo que, aquellos que hayan utilizado Unity y hayan encontrado, es lo que normalmente nosotros conocemos como, proyectos editable, que es una de las formas, o proyectos open source, bien, entonces hay ciertos youtubers que lo que hacen es que comparten un proyecto que hagan, bien, y todo el contenido que tengan en ese proyecto, ya sea tanto los, tanto los assets, como los assets en general, como las modificaciones que hayan hecho particularmente al, en la parte de las configuraciones de Unity, bien, las comparten, bien, y te dejan que tú las reutilices, obviamente, poniendo en algún lugar de donde sacaste, bien, de donde obtuviste ese proyecto, son proyectos editables, eso sería un proyecto editable, o en este caso, un proyecto open source, bien, entonces, incluso hay gente, hay personas que hacen proyectos completos, hacen juegos completos, y vos podés tener el juego, bien, podés descargarte el juego, y a su vez podés descargarte la, en este caso, el proyecto del juego, para editar ese proyecto, bien, lo que ellos hicieron básicamente es eso, es hacer un juego, bien, un juego con tres escenas de ejemplo, bien, utilizando Unity, y lo que tú podés descargar, lo que ellos te ponen como un engine, es precisamente eso, es un proyecto editable, bien, un proyecto que se puede editar creando nuevos niveles, bien, creando nuevos niveles en Unity, bien, y, pero siempre estamos hablando de que es un proyecto de Unity, no es realmente un motor gráfico en sí mismo, bien, en algún momento, de momento, el problema es que en estos tiempos, yo, por ahora no tengo acceso a utilizar Unity, bien, porque en esta portátil que yo tengo, Unity no levanta, bien, porque no tengo, esta portátil que yo tengo, no tiene, OpenGL 3.1, 3.0 o mayor, bien, y Unity, para funcionar, o sea, para que la interfaz de Unity funcione, precisas OpenGL 3.0 o mayor, bien, o sea, lo que es la parte, la parte gráfica, la parte gráfica de Unity está hecho, aparentemente está hecho en OpenGL, bien, entonces, yo no puedo, en esta portátil no puedo tener Unity, bien, pero bueno, eso es cuando pueda tener una máquina en la que puedo tener Unity, vamos a, voy a descargar ese engine, que ya lo tengo, y, o sea, no lo voy a descargar, porque ya lo tengo, pero voy a abrir, voy a abrir ese proyecto, y vamos a ver, vamos a ver, voy a intentar hacer algún jueguito con ese, con ese proyecto de tablet, y vamos a ver si, con qué tan bueno está, bien, pero bueno, eso era simplemente eso, quería, este video para aclarar eso, no es un engine, es un proyecto editable de Unity, no es lo mismo, no es lo mismo porque, a ver, si tú, un engine, si fuera un engine, realmente, yo tendría que descargar y poder editar ese proyecto, bien, o sea, podría tener que poder editar, abrir eso como un programa, bien, hacer las modificaciones y exportar, hacer un juego, esto con eso no se puede, para esto, de hecho, preciso, un, si, preciso, un verdadero engine, que preciso es, precisás tener Unity, para utilizar este engine, supuesto, este supuesto engine, precisás tener Unity, bien, y esto sería todo, ahora sí, hasta la próxima. Amén.